Música Estoy bien esto ya de ir despidiendo colaboradores pero no es un adiós, es un hasta pronto o un hasta luego porque ya nos vamos a ir a descansar, terminamos el 2 de julio pero ya en septiembre de octubre retomamos además con fuerza y seguramente con contenidos muy fuertes hacemos un llamamiento a todos los seguidores del Facebook que nos pongan que secciones quieren que incorporemos ya lo decimos que este es vuestro más Es guapísima, tiene una mirada que cautiva yo no sé cuando fotografía a hombres, a modelos y actores si se concentran o si realmente los revoluciona Bueno, hay que decir que Lourdes Valduque pues está haciendo también aquí una sesión que mañana ya pondremos en el Facebook es una fotógrafa excepcional y probablemente muchas de las fotos que vamos a ver pues a todos os suenan porque ha tenido el placer de poder trabajar con actores, actrices, cantantes ya muy consolidados y además que trabajan a nivel nacional para mí es un placer que hoy Lourdes nos acompañe Muy buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí Igualmente, Lourdes, lo decía yo esos ojazos que tienes y lo guapísima que eres se te concentran los modelos masculinos Se concentran, se concentran Mano firme cuando están en tu estudio, ¿no? Sí, 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 yo soy muy seria trabajando Lourdes, ¿cuántos años llevas trabajando como profesional y como fotógrafa? Llevo más o menos unos 10 o 12 desde muy jovencita Eres muy joven ¿Recuerdas que entrara tu primera cámara fotográfica? Pues mi primera cámara fotográfica me la compré yo y fue nada, cuando estaba estudiando imagen y sonido me animé a comprármela en cuanto estaba en primero y nada, de ahí para adelante fue todo rodado Lourdes, hemos visto en tu página web que trabajas con niños haces fotos de comuniones, de bodas buques artísticos, preciosos, espectaculares, paisajes ¿con qué te sientes tú más cómoda? Pues a mí lo que más me gusta es estar con las personas gente, movimiento, colores Aquí estamos viendo a los niños por ejemplo, aquí vemos estas fotos realizadas por Lourdes Valdú En el estudio Claro, quédense con este nombre porque desde luego una fotógrafa muy buena Aquí estamos viendo Elena Magro Elena Magro, una actriz estupenda que ha sido presentadora de Telecinco y además amiga en común, hay que decirlo Eso es Muy amiga Aquí estamos viendo también Damaris, una bailarina Beatriz Luengo ¿Verdad que has estado trabajando con ellos? Eso es Les he hecho las fotos del proyecto Mestizaje es un nuevo proyecto que han sacado, musical y bueno, fue súper divertida en una caravana antigua, abandonada en la calle y encontramos ahí esa localización nos las apañamos y bueno, muy coloridas Muy divertidas El resultado, además hay que decir Lourdes que tú también te manejas muy bien con los vídeos haces Videoboo Sí, hago Videoboo No solo fotos fijas sino además Hago vídeo de empresa también Estoy ahora mismo Ampliando un poquito Ampliando un poquito Sí Me he relacionado con la fotografía pues he comprado una cámara estupenda que no voy a hacer publicidad de ella con la que puedo hacer unos vídeos Cámara de vídeo Una cámara de foto, vídeo las dos cosas y hago unos vídeos increíbles con una calidad muy buena ¿Cómo es trabajar una sesión con los críos? porque te pueden dar unas fotos geniales porque ellos son espontáneos son maravillosos pero te pueden dar un día Todo depende Yo intento que los papás sobre todo no estén en el estudio cuando trabajamos o que estén pero escondidos y apañármela yo con los niños sola ¿Tienes mano? Sí, tengo mano Tengo mano Y bueno, es que los niños son todos ricos y todos quieren jugar y llamar la atención y estar y además las sesiones mías no son Ponte ahí Yo no les obligo Yo los voy haciendo jugar y voy haciendo fotos mientras y siempre salen súper chulas Desde todas las fotos que hemos visto ahora vamos a seguir viendo alguna pero las fotos que hemos visto ¿Cuál recuerdas? Con más ilusión o alguna de las que estuvieras especialmente satisfecha o que te costara mucho conseguir generalmente recordamos aquello que nos cuesta mucho Sí Yo es que recuerdo en realidad es verdad lo que te digo todas las sesiones que hago las hago con el corazón o sea, me involucro muchísimo con lo que quiere el cliente que necesita la personalidad de cada uno y las recuerdo muy bonitas no tengo ninguna en concreto que diga ¡Qué preciosidad! No ¿Y alguien con quien tuvieras muchísimas ganas de poder hacer una sesión fotográfica? Con Beatriz Luengo ¿Sí? Sí Me encanta ella Soy cumplido por lo tanto Es una monada es una trabajadora nata y me ha encantado trabajar con ella Sí Me han comentado Sí que ahora mismo te estás especializando también mucho en temas de boda pero además es un concepto muy nuevo Lourdes Sí porque incluso viajas pero a nivel mundial haciendo fotos de boda Sí Sí Viajo sobre todo tengo muchos clientes españoles y me voy por toda España voy a las islas por toda la península y aparte de yo empecé en el tema de bodas más que nada por obligación ¿No te gustaba? Y perdón ¿Quién se sienta aludido? porque al final todas las clientas se casan y quieren que sea yo la fotógrafa que les hago el reportaje entonces empecé a pensar a ver cómo podía yo hacer unas fotos un poquito más especiales a lo que estamos acostumbrados y bueno tengo un producto muy bueno lo pueden ver en mi web cuando quieran es muy alegre muy espontáneo vamos dos fotógrafos en vez de uno para ir relajados Y cuando viajas supongo que te pagan los gastos te pagan todo todo, todo, claro o sea que te pasas unas vacaciones Bueno yo llego allí trabajo y si es un sitio bonito y agradable me quedo un par de días disfrutas un poco que corren por mi cuenta claro pero me quedo para ver el sitio ¿Cómo es una sesión de fotos contigo Lourdes? ¿Cómo te gusta trabajar? ¿Te gusta más? ¿Te encuentras más cómoda en tu hábitat en tu estudio? ¿O te gusta salir al exterior? Pues yo parto del estudio siempre para tener la base con la maquilladora trabajo con una maquilladora una peluquera y entonces partimos del estudio y luego según se planifica la sesión a mí no me importa moverme por cualquier localización Estamos viendo los chunguitos ¿verdad? Los chunguitos ¿También trabajaste con ellos? Fue súper divertida Es que ellos se prestan yo creo a eso Son encantadoras Sí, se prestan Estaban bromistas todo el tiempo haciendo bromas me partí de la risa pero al final me logré concentrar sí, quedaron bonitas Ella es muy responsable y trabajadora ella me ayudó muchísimo en el tema de estilismo en la sesión mira, llevando cosas es una más es una más totalmente con la artistaza que es Lo que comenta mucha gente que ahora quieres hacer preparar algunas sorpresas ¿verdad? Estás siempre creando Lourdes eres además una mujer muy positiva que se entusiasma por todo Esta es una sorpresa que bueno me imagino que veremos próximamente y quiero contar contigo para la sorpresa Pues estupendo si no es muy difícil Nada, nada esto es muy fácil yo te doy no vamos a decir nada más pero Lo dejamos ahí estupendo y claro que sí ya lo iremos comentando Un par de sorpresas Un par de sorpresas Sí Bueno pues ya informaremos de todo en cuanto yo vaya sabiendo porque lo hemos hablado de maquillaje pero realmente todavía no hemos pergeñado nada y está todo ahí en el área Y tu estudio está ahí pero hay que decir que tienes mucha vinculación con Guadalajara Sí, tengo varios clientes de aquí muy buenos además Andrea Muloba que es una modelo guapísima y súper simpática además mis clientes son muy especiales Andrea me acuerdo de ella porque todas las navidades y cumpleaños me felicita ¿Ah sí? Todo y hace como 8 años que le hice la sesión Porque además hay que comentar seguramente los televidentes pues que nos están siguiendo reconocen por el nombre a lo mejor no pero era una modelo guapísima rubia de ojos azules que hacía un anuncio de Parlavo Estuvo aquí también me dicen en realización ah claro bueno pues el primer book de Andrea mira se podía haber venido la vamos a llamar Andrea un día El primer book de Andrea muy jovencita ¿Cuándo es tu día? Muy jovencita pues tendría 17, 18 años Si lo hiciste tú Vino por el estudio un poco timidilla y nada con la belleza que tiene salió todo rodado Increíble Es que el mundo es un pañuelo ¿Eh? En Lourdes Increíble ¿Tu sueño más loco Lourdes relacionado con esta profesión? ¿Cuál es? Porque vemos que está siempre pesando cosas es vivir siempre de esto porque me gusta ojalá no tenga que dejarlo nunca ni por una crisis ni porque me rompa un brazo ni nada porque yo soy feliz La crisis ha golpeado también este sector Lourdes Ha golpeado un poquito Se ha notado ¿Qué proporción hay de técnica y qué proporción hay de creatividad para que una buena foto salga espectacular? Las que hemos visto Pues 50 y 50 yo creo Hay que para ser buen fotógrafo digo yo que hay que creer mucho a la profesión estar muy atento de la luz que te rodea fijarte en todo y ser muy perfeccionista y a la vez un poco loco porque tienes que tener ideas continuamente no puedes estar haciendo el mismo tipo de fotos a todo el mundo Luego supongo que el retoque en Photoshop también es muy importante El retoque ahora le digo a los estudiantes de fotografía que me estén escuchando ahora es muy importante aparte de ser fotógrafo tener buenas ideas retocar Lourdes un placer Muchas gracias me he sentido fenomenal como tú me habías dicho que no tuviese miedo Estaba encantada me quedo aquí Pues no te vayas muy lejos Muchísimas gracias un placer Lourdes Nada a ti Y ya iremos comentando todas las novedades que ya estamos creando porque nos encanta la gente positiva y además así de una forma espontánea que nos conocimos que tal que cual Bueno pues aquí está Nos vamos a Publi Hacemos un alto dos minutitos que Lourdes no se vaya muy lejos porque ahora vamos a incorporarnos en la barra del bar y queremos también que degusten estos cócteles Volvemos y no abrir cerrar de ojos nos vayáis ¿Vamos a presentar también el martes? Pues según me cuque el ojo Según me cuque el ojo Atención Bien Tú puedes venir a hacer fotos también si quieres Por supuesto Aquí estáis todos invitados Muchas gracias Que muchas gracias Les pedimos Que sean muy felices Que disfruten de hoy que da la tarde Que salgan que hace un sol espectacular y que mañana aquí puntuales a las 5 de la tarde que no me fallen que yo estaré aquí y que pasaré lista como que la tarde hasta mañana There is an answer